barra mexicana colegio de abogados le presenta su nueva plataforma donde podrá conocer todos los eventos del año sólo deberá ingresar a http dos puntos diagonal diagonal bm at informa punto com punto mx una vez en la página podrá elegir el evento de su interés al hacer clic los llevará a un portal con todos los detalles del evento en la parte inferior podrá finalizar compra es importante mencionar que por su seguridad sólo tiene ocho minutos para realizar su compra ahora deberá ingresar su información de contacto en esta sección podrá seleccionar su método de pago entre tarjeta de débito o crédito la opción de pago en oxxo estará disponible siempre y cuando el sistema lo habilite debido a que el pago en oxxo puede llevarse hasta seis días en procesarse ahora deberá confirmar su información de contacto si usted requiere factura confírmelo en este apartado por favor ingrese sus datos de facturación para procesar su compra de clic en confirmar pedido a continuación recibirá su correo electrónico la confirmación de su boleto la bienvenida a eventbrite si es su primera vez y la liga de acceso al evento agradecemos su interés si durante su proceso presentó algún inconveniente por favor contáctenos a eventos arroba bma punto org punto mx o a los teléfonos 55 52 08 31 15 55 52 08 13 55 o 55 55 25 24 85 25 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